¿Cuál es el país con mayor número de homicidios? Jamaica podría considerarse como el país más peligroso del mundo por su gran tasa de homicidios. En el año 2020, la tasa fue de 44,95 asesinatos por cada 100.000 habitantes, lo que supuso la muerte de 1.331 personas ese mismo año. En contraposición está Mónaco, con cero asesinatos por cada 100.000 habitantes, y se clasifica como el país más seguro, factor consecuente por su escasa población. En segundo lugar, en este ranking se posiciona Trinidad y Tobago, con 38,52, seguido por El Salvador, con 37,16. Los siguientes países son Honduras, Sudáfrica, México, Belice y Guatemala, todos ellos con una tasa de entre 35 y 25 homicidios por cada 100.000 habitantes. Por otro lado, se encuentra Estados Unidos, que ocupa la primera posición entre los países desarrollados, con 6,28 homicidios por cada 100.000 habitantes.